¡Agrámenle a los Paulia trabajadores de Tudorito! ¡Vemos a baile! ¡Agrámenle a todas las mañanas y soñan! ¡Agrámenle a todas las mañanas! ¡Agrámenle a todos lados, la gente control,... ¡Agrámenle a todos los juntos de laکna! ¡Agrámenle a las personas de Tudorito! Y la Zkor里amas Mur00 4. Habámele a las personas de Tudorito, el gran día de reunirnos. ¡Sue, suel, suel! ¡Sue, suel, suel!